traicionado por las personas a quienes le había dado su confianza absoluta para que lo cuidaran. Y grupos paramilitares dirigidos desde Colombia hacen un trabajo para captarlos al jefe de sus escoltas, hacen un trabajo para captarlos, los compran, llegan a su precio y luego el propio jefe de sus escoltas, junto a estos asesinos a los cuales hemos capturado casi a todos, casi a todos, junto a estos asesinos planifica meticulosamente durante tres meses el asesinato de Robert. Luego de 15 años de revolución. Así que tenemos nosotros que revisar todo. No solamente que se nos sacude el alma por el dolor de haber perdido a uno de los muchachos más destacados, más hermosos que había parido nuestra revolución. No solo por eso, que todavía la llevamos allí la herida. Tenemos que nosotros sacudirnos de por qué se aflojaron los resortes éticos y morales y humanos de unos jóvenes venezolanos que había formado la patria como policías y le había dado su título, su trabajo. No será suficiente la reflexión que hagamos sobre estos temas. Y yo creo, y hago mi aporte, pues, digo modesto, pero muy sentido, yo creo que este es un tema central. Sacudidos por ese crimen, que nosotros revisemos muy bien los resortes éticos y morales que estamos nosotros construyendo en la juventud más joven venezolana. Y cómo son permeados por todos los antivalores de la porquería de la cultura esta Madenusa y el culto a las armas, a la violencia, a la droga, que tanto hemos denunciado y sobre todo que tanto enfrentamos nosotros. Igualmente...